Hola a todos, qué placer saludarlos. ¿Cómo les va? Aquí estamos en Mendoza, en el Estadio Malvinas Argentinas. Está enclavado en el Parque General San Martín, donde Boca Juniors jugó el viernes contra Gode Cruz. Le ganó y quedó muy bien posicionado en la tabla de la Liga Profesional. Y donde Boca Juniors jugará el miércoles por Copa Argentina ante Quilmes. Los cuartos de final de la competencia tan importante que tiene a nivel nacional nuestro país. Bueno, ahora quiero contarte que vino toro te lleva a Catar. Vas a estar en Doha, vas a estar allí disfrutando de una competencia internacional de selecciones tan importantes como lo es lo que sabemos que se va a jugar en el mes de noviembre. Mirá el spot, te dejo en la descripción el link y participá que puedes ir a Catar. No te olvides que vino toro, es el defensor de lo nuestro. Bueno, ya sabés, te vas a Catar. Pero ahora me meto de lleno en información de Boca. Mirá, boleterías del Estadio Malvinas Argentinas. Las últimas plateas, plateas cubiertas, 6.500 pesos. Se vendieron todas las plateas descubiertas a 5.000 pesos. Y las generales no se pusieron a disposición aquí, por lo menos de manera presencial. Recordemos que se vendieron por internet. Estamos viendo una fila que yo hice un video, tenía como 10 cuadras. Así que, te muestro el video, son unos segunditos, y después te informo de cómo está Chiquito Romero, cómo está Pipa Beneto, cómo está Marco Rojo, cómo está Figal, cómo está Oruelto Briasco, y cuándo llega a Boca, aquí a Mendoza. Mirá este video. Bueno, sos el primero en sacar la entrada. Hay una fila muy, muy, muy extensa. ¿Qué pudiste sacar? Contame. Solo plateas, están vendiendo, ya no quedan más. ¿Plateas de cuánto? De 5.000 pesos. Y contame, ¿de qué hora estabas acá? De anoche, de anoche me viene, toda la noche me quedé y recién pude sacarlo. Bueno, te felicito, porque hay poco que se van a entrar. Gracias, gracias. Vamos a Boca. Chau, chau. Vamos al boli. Bueno, aquí está, mirá. La gente empieza, hola, ¿cómo andan? ¿Bien? Buen día. La gente ya empieza a sacar las entradas, plateas. Así que acá vamos a mostrarles un poco la fila. ¿Cómo andan? Buen día. ¿Qué tal, querida? Aquí vamos a mostrar. Hola, buen día. ¿Cómo están? La fila es muy extensa. Se les voy a mostrar. Arranca aquí la portería. Hey, hermano, ¿cómo puede ser que no tengamos la...? ¿Y de acá para allá? ¿Eh? ¿Qué? Ahora sí, chiquito Romero, lo tienen que operar. Le tienen que hacer una astroscopía en la rodilla derecha y un cuerpo extraño. Se les prendió algo de la rodilla y por eso le tenías una limpieza. Tiene por lo menos para un mes de recuperación. Pensando en lo que será el fin de la temporada, ahí podrá trabajar con sus compañeros sin problema. Así que lo pueden llegar a pensar para el año que viene. Punto uno. Punto dos. Marcos Rojo. Nicolás Figal. No se sumaron al grupo. No trabajaron en la práctica abierta en el predio de Seiza. Pero todo indica que mañana, en el último entrenamiento antes de venir a Mendoza, lo van a exigir. Y si responden, los pueden llegar a incluir como titulares. Punto tres. Pipa Benedetto. Vuelve. Vuelve y será titular frente a Quilmes por la Copa Argentina aquí en Mendoza. Entonces, un hipotético equipo tiene a Rossi. Weygan. Si está bien Figal, va a Figal y Rojo como centrales. Si no, puede ser Roncagli y Rojo como opción. Por la izquierda, Sandes. En la mitad de la cancha, Paul Fernández. Varela. Probablemente arranque Ramírez como titular. Oscar Romero. Y arriba, Benedetto y Briasco. Una alternativa futbolística. O Benedetto y Vázquez. Otra alternativa futbolística para el partido del miércoles contra Quilmes. Seguimos en Mendoza. Lo seguimos informando. Y ustedes son parte de mi canal. Quédense. Y día a día, la info de boca, se las doy. Y acá, le agradezco a Andrés. Cámara. Nuestro corresponsal. Le te dice, fuera acá en Mendoza. Gracias, Andrés. Que me grabó. Bueno, cuídense. Éxitos. Y acá los hinchas. Que se llevan su platea. Pudieron comprar platea. Sí. ¿Cortó? Vinimos de Neuquén. ¿De Neuquén? De Neuquén vengo para verlo a boca. Por primera vez. Llegaron, empezaron a hacer la fila. ¿Qué hora llegaron acá para hacer la fila para comprar entrada? Yo comencé el miércoles intentando sacar entrada. Pero estaba muy lleno. Para mi vida es por realidad. Para el viernes con Gómez Cruz. Claro. No consiguieron. No conseguimos. Y ahora dijeron, no nos vamos a parar este partido. Vinieron acá temprano y consiguieron. Bueno, disfrute. Están felices. De Neuquén van a ver a Boquita. Chau, chau. ¿Usted dónde viene? Acá. Bueno, ¿a qué hora llego acá para sacar entrada? A las 11. A las 11. Bueno. ¿Lo consiguieron? Vamos. Bueno, cuídense. Me quedo con ellos. Gracias por todo.